AOL presenta su nueva versión 7.0 para hacerlo fácil, aún más fácil. ¡Sí, ese era yo con un chorro de cosas nuevas! Todo está tan organizado que es más fácil encontrar lo que busco. La nueva versión 7.0 de AOL es aún más fácil por sus nuevas funciones y nuevo diseño. Y ahora tiene el Media Player integrado. 7.0 está padrísimo. Este es el momento para conectarte a AOL, el Internet más fácil.